La muliza es un género musical literario. Probablemente su ritmo se deba o se refiera a la marcación del ganado, al que se le ha dado el aire meródico y el género literario similar al del yarabí. La muliza se cultiva en toda la sierra central del Perú y la que voy a ejecutar es precisamente del departamento de Huancabelica. Su título, Mi Huancabelica. Su título, Mi Huancabelica. Mi Huancabelica. Su título, Mi Huancabelica. 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 Mi Huancabelica.